Naciones Unidas celebra hoy el centenario del Día Internacional de la Mujer. Fue en 1911 cuando se celebraron en Europa por primera vez una serie de mítines a los que asistieron un millón de hombres y mujeres. En aquellas reuniones se reclamó para las mujeres el derecho a votar y a ocupar cargos públicos, además del derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Para Naciones Unidas todos estos temas siguen estando hoy de plena actualidad. Para recordarlo, miles de eventos tendrán lugar hoy en todos los países del mundo, así como en los diferentes organismos internacionales. Naciones Unidas celebrará una ceremonia especial presidida por su secretario general Ban Ki-moon. Every year 70 million girls are deprived of even a basic education and a staggering 60 million are sexually assaulted on their way to school. We're afraid to walk the streets at night, yet some of us are even more afraid to return to our own homes. Naciones Unidas 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 Un